Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un vídeo de artículos navideños que compré en varias tiendas, poquito de acá, poquito de allá y poquito de acuilla. Algunos productos los compré en su precio regular, otros productos los compré obviamente con un descuento, con un súper súper descuento y bueno, ya no me voy a tardar tanto con este intro. ¿Quieren ver lo que conseguí de artículos navideños? Quédense conmigo y vamos a empezar. Miren esto que compré en Walmart. Son bien poquitas cosas, miren hasta aquí. Y les quiero comentar que este año pues tomé dos colores básicos para decorar lo que es mi árbol, que es este color como azul, pero es un azul bien bonito, azul metálico, azul como, no sé si es turquesa o aqua o no sé, pero bueno, es un color muy bonito en azul y de este color son mis esferas y las mezclé con color rojo. Solamente esos dos tonos y bueno, obviamente le metí unos toques de blanco, pero solamente esos dos tonos básicos azul y rojo le metí a mi pino. Entonces encontré estos, estos los compré en su precio regular, los compré, me costaron 98 centavos más tax ahí en Walmart. La verdad es que los productos que llegaron de adornos para el pino estaban bastante económicos, no pasaban de tres dólares, pero estos yo los compré. Obviamente los escogí que no estuvieran raspados y pues están muy bonitos. Compré malteadas, compré estos que son, miren también compré estos que son unos bastones, unos tipo candy cane, pero de acá pues están como recubiertos como si tuvieran pues un glaseado con chochitos, ¿no? Y también compré estas paletitas, como ven puros dulces, pero el mismo color. Había en morado, en lila, en rojo, no me acuerdo en qué otros colores, pero pues yo me puse a buscar y compré este. También compré esta, miren, esta está preciosa. Es el mismo tema, lo que es postres, dulces y así. Y bueno, estos cuatro modelos. Y por último, el último modelo compré este. Miren qué hermosura. Este panqué está muy bonito, muy bien hecho. Y pues bueno, ahí está. Miren qué bonitos están. Y pues de hecho voy a hacer algunos panqués así de este tipo. Los voy a hacer con unas esferas que tengo ahí. Y pues bueno, ahí miren. Miren qué hermosura. La verdad que de todos creo que mis favoritos fueron las paletas. Estas paletas, las de, las de hielo y las malteadas. También los panqués están bonitos, pero creo que, creo que todos están padres, pero si me tengo que decidir por algún modelo que me haya gustado más, creo que estos tres. Es la malteada, el panqué y la paleta de hielo. Y bueno, nada más compré 12 piezas. Yo siempre acostumbro comprar en seis, media docena o docena. Siempre acostumbro comprar. Ya si no hay tanto producto porque ya haya mucha rebaja y ya no quede tanto producto, pues ya compro menos. Pero si puedo, compro seis o doce piezas. Porque bueno, así ya saben cómo es una lugo de atacar. Entonces bueno, miren, ahí está lo que compré en Walmart. Ahora vamos con unas cositas que compré en la tienda del dólar. Miren, ya saben que a mí me encanta ir a esa tienda. Y pues fíjense que en esta ocasión no compré tanto, porque muchas cosas o ya las tengo o pues no las veo como que en mi decoración. Aparte de que el año pasado sí compré muchísimas cosas de Navidad. Siempre acostumbro a comprar en Navidad cuando es día 26 de diciembre, porque ese día todas las tiendas rematan lo de Navidad. Todas. Entonces, ese día se pone buena la cosa. Al año pasado así hice y el año antepasado también. El día 26 de diciembre, desde tempranito, todas. Hay descuentos del 50, del 70 hasta del 90 por ciento de descuento. Entonces, pues bueno, les dejo el tip y les dejo el dato. Miren, estas son unas casitas que han estado saliendo año con año. Son unas casitas, obviamente, obviamente son de plástico y acá abajo se le pone como una velita, pero son esas velitas que se les pone de pilas, de esas que son, que tintinean. No sé si me explico. También las venden en el Dollar Tree, pero la verdad es que yo no se las pongo, porque pues la verdad hay que estar prendiendo cada casita todos los días. Entonces, como que sí me da flojerita estar prende y prende todas las casitas a la vez, porque ya tengo muchas. La verdad es que ya tengo muchas. Creo que no tengo ninguna repetida, porque las he ido buscando que no sean repetidas. Ahorita compré poquitas, porque son las que me faltaban, los modelos que me faltaban. Miren, esta es una tienda de antigüedades y he estado pensando en repintarlas con otros tonos para que no sea tanto color, como que tener una gama de color. Como por ejemplo, en este año que estoy poniendo la gama de color de dos tonos, pues así más o menos que hagan esa gama. Pero no sé, a ver si me da tiempo y si no, pues ya se quedan así. Esta es una tienda, una tienda, pues una tienda general, como de cosas en general. Miren, está bonita, que incluso puede pasar como lo que es una casa o como un departamento de doble, de arriba abajo, no sé, porque tiene la forma. Sí, incluso aquí le puedo poner, no sé, a ver qué le puedo poner. Si es que me da tiempo, pero miren, a pesar de que son de plástico, están muy bonitas, en muy buen estado, muy bonitas. Y acá les digo, acá está la entrada como para ponerles lo que es la lamparita. Son unas lamparitas que son como que traen una pila y tintinean, pero pues bueno, no compré. Y esta es una iglesia. Tengo otra iglesia que salió en otro año, pero la iglesia que compré el año pasado era de frente, así, como que la puerta la tenía aquí. Y bueno, ahí vayan a checar mis videos anteriores de Navidad. En este año sacaron esta, que es así. De hecho, ahí tiene la escalinata, aquí está la entrada y acá está la campana. Miren, están bien padres. La verdad que sí están muy bonitas y pues están súper chulas. Y por último compré esta, que creo que fue mi preferida. Esta me encantó por los colores, está muy sobria, muy bonita. Y esta es una casa habitación, tal cual. Tiene su techo muy bonita. Me gustó mucho la gama de colores que tiene. Y como ven, todo esto son orificios porque pues de ahí va a salir la luz, ¿verdad? Se han de ver súper padres, todas ya iluminadas, pero bueno, voy a ver si me animo y compro los foquitos. Pero sí, es que no le pienso a comprarlos, le pienso a prenderlos cada noche, todos y cada uno de los foquitos. Entonces no sé. A ver, a ver qué hago, ¿sí? Están bien bonitas. Y también compré estos, que estos son de Target. Estos son del área del Dollar Spot. Estos son, pues compré nada más estos porque son los únicos modelos que me hacían falta. Los demás sacaron como cuatro o cinco costalitos, pero ya los tenía. Son modelos que van sacando repetidos. Entonces, como yo tengo más o menos un control de las gomas que ya tengo de Navidad, pues ya trato de no comprarlas porque si no se me van a acumular y pues no tengo tanto espacio para guardarlas. Aquí sacaron en esta ocasión estos que son unos osos polares, estos que son unos copos y estos que son unos pingüinos. Solamente son tres modelos y pues miren, están súper padres. La verdad es que el copo, pues está bonita la forma, pero como que el diseño está como muy sencillo, ¿no? Y el oso, pues, pues sí. Yo creo que han sacado mejores diseños en otros años. El pingüino sí está bonito. Ese sí. Ese sí está padre. Pero los otros modelos están como que muy ahí, muy equis. Y bueno, por último les quiero mostrar estos. Que les digo que este año no compré casi nada de Navidad porque sí, ya tengo muchas cosas y pues la verdad es que es lo que más tengo, decoración para Navidad. Pero estas pegatinas de silicona sí las compré porque estas las quiero para decorar los espejos de los baños. Estas son mis favoritas. Miren, esta me encantó. Esta pegatina de silicona está preciosa, ¿verdad? Son Santa Claus, pero este me encantó por el diseño del paisaje. No, no puedo con esta. Está muy bonita esta. Y este es otro modelo. Creo que eran solamente tres modelos. La verdad es que había muchísimos y medio flojedita estar revisando uno por uno porque este sí eran muchos. Pero creo que sí, solamente eran tres. Entonces me traje los que los que encontré. Este es un Santa Claus, pero con su trineo. De aquí el que más me gustó creo que fue este pino. Este como que se ve muy, pues un típico pino como de dibujo. Este se ve como más natural. Y pues sí, son aquí. Aquí dice que son decoraciones para ventana, pero pues yo les digo, los ocupo para lo que es decorar espejos. No tengo muchos espejos más que lo que es el baño y pues ahí los pongo porque está bastante grande el espejo del baño. Para eso los compro. Y estos copos están preciosos. Miren, no tengo copos. Al menos no así de silicona. Y me encantaron porque se pierden con lo que es el espejo. Nada más resalta lo que es el diseño. Entonces por eso me gustaron muchísimo. Y pues bueno, como ven, compré muy poquitas cosas de Navidad. Les digo, ya no compro tanto porque no tengo dónde guardarlos. Y aparte ya, ya no, ya no me gustan tanto los diseños que están sacando porque ya los tengo. Entonces ahorita lo que voy a hacer es pues ir renovando cada año lo que tengo dándoles un toque de pintura, dándoles otro otro diseño para que aunque sean los mismos productos se vean diferentes cada año. Y bueno, hasta aquí este video de decoraciones de Navidad del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido. No olviden dejarme aquí abajito en los comentarios cuál fue su producto favorito de todo este video. Y suscribirse si es que aún no lo hacen. También recuerden que videos nuevos en este canal todos los martes y todos los jueves. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.